200 empleados le pararon la fábrica, el empresario estaba recontra caliente pero no estaba caliente con los empleados, estaba caliente con el gerente general ¿por qué? porque le había prometido algo a los empleados y no le cumplió entonces toda la fábrica estaba parada y él aprendió una gran lección cuando vos le prometés algo a tu gente, sí o sí se lo tenés que cumplir la historia termina mal porque lamentablemente tuvo que cerrar la fábrica porque ya nadie confiaba en él como empresario que daba la palabra pero los próximos negocios, los próximos emprendimientos cambió totalmente y cada vez que tomaba un gerente general o alguien de recursos humanos le decía esto si nosotros vamos a prometer algo, sea como sea o cueste como cueste, lo tenemos que cumplir si vas a emprender te dejo esta gran enseñanza si sos un líder, si prometés algo a tus clientes y a tu gente, sea como sea, lo tenés que cumplir ¡Gracias! ¡Gracias!